Aparentemente la policía también está chequeando este asunto por aquí. Bienvenidos queridos ruteros a un nuevo video. Julio de este lado. Shelby. Emily. Y hoy vamos a estar hablando sobre nuestras primeras impresiones sobre la ciudad de Sury. Estamos aquí por primera vez. Vamos a andar por las calles y vamos a ver qué nos llama la atención. Cuáles son nuestras primeras impresiones sobre esta gran ciudad y a ver qué se mueve realmente. Bienvenidos a otra ruta. Llegamos a Sury. Llegamos con la intención de hacer un video sobre las primeras impresiones. Pero qué pasa que al llegar acá nos encontramos con tremenda sorpresa. Y tengo que decir que no se parece en nada a la Suiza de la cual tú y yo hemos escuchado. Bueno caminando lo primero que me llama la atención. Bueno como ya estuvimos en otros cantones y se veían súper limpios. Aquí yo veo que esto está muy sucio y eso me llama bastante la atención. A Shelby como que le están ofreciendo algo. Déjame ver qué lo que le están ofreciendo. Lo primero que nos llamó la atención es que nos detuvieron. Se nos acercó un alemán pasándonos un tratado, un librito pequeñito. Y nosotros estábamos como que ok. Yo le dije yo no hablo alemán. Yo le dije Isprake keine Deutsch. Isprake keine Deutsch. ¿Ingles? Inglés. Inglés. It's in German. It's something from the Bible. I believe in Jesus. I'm Christian. Oh yeah. We are all Christians. Thank you very much. God bless you and God bless you too. Spread the gospel. People need Jesus. You see. More and more. Una de las cosas que aquí me llama la atención son esos cables. Sabemos que pertenecen al transporte público, pertenecen a tranvías. Y en algunas zonas creo que hasta hay buses que usan ese tipo de cables. Entonces se pasan por aquí y usan eso para la electricidad. Y eso se desplaza en gran parte de la ciudad. Y se cruzan de un lado a otro. Y eso me hace pensar un poco en Latinoamérica. O sea, no tan ordenado, pero déjame mostrarle a qué me refiero. Y algo muy evidente es de que hay una gran diferencia entre la Suiza alemana y la Suiza francesa. Desde que llegamos aquí pudimos ver la diferencia en muchísimos aspectos. Como por ejemplo, la calle, la limpieza, las personas, los negocios, todo. Absolutamente todo cambia, pero drásticamente. Mientras vamos caminando, mire con qué nos encontramos acá. Y es interesante porque es una pizza. Realmente no pensamos que lo tiraron así aleatoriamente. Porque se ve como que está en un platico. O sea, no sé si es para un gato, no sé si es para un perro o para qué. Porque no he visto perros andando en la calle. Pero me parece bastante interesante que se encuentre ese tipo de cosas así en la calle. Bueno, una de las cosas que nos llama bastante la atención es la basura que hay en el suelo. Ya que estuvimos en otros cantones y están sumamente limpios. Pero aquí vemos lo que son latas de cerveza en el suelo, desechos, ¿no? Y eso es muy chocante realmente la diferencia que hay entre uno y el otro en cuanto a la limpieza. Ahora mismo nos encontramos como en los alrededores del centro y nos da la impresión de que es como si fuera un gueto. No necesariamente tiene que ser malo, pero si lo comparamos con la suiza francesa, son dos mundos completamente diferentes. Pareciera que estuviéramos en un país completamente diferente al que estábamos ayer. Mientras que la verdad, solamente estamos como a dos horas del lugar del que estábamos. Que por cierto, si tú no has visto ese video de la suiza francesa, después de este video tienes que vêrtelo. Para que entiendas más o menos lo que te estamos diciendo. Antes de empezar a grabar aquí, un rutero nos estaba dando un tour por este lugar. Y nos estaba mostrando algunas de las cosas que se pueden encontrar aquí. Aquí sería lo que se dice que es la zona roja en Zurich. Donde hay un poco más de movida. ¿Entonces la zona roja por qué? ¿Por qué hay movida? Sí, hay un poco de prostitución. Hay bares de contacto. Las trabajadoras sexuales entran y contactan los clientes. Ok, chévere. Estamos buscando lo que es un bar de contacto para ver la diferencia. Aquí, por ejemplo, aquí sería un bar de contacto. Ahora, si piensas que esto fue lo peor, te equivocas. Lo que aquí ahora se limita tan solo a bares, en la noche se vuelve mucho, pero mucho más atrevido. Así que quédate hasta el final para que veas qué sucede en esta zona de noche. Bueno, y algo también, no sé si es del bar donde estamos, pero hay, por lo que veo, hay muchos latinos. Se puede escuchar mucho español. Esta es la calle donde te encuentras de todo, desde corrupción hasta restaurante muy fino. Pero depende de dónde, porque la calle larga. El nombre significa calle larga, Langstrasse. Si tú pasas el puente, ahí es otra cosa. Ahí es más limpiecito, restaurante más recogido. Te vas para allá, bueno, es el inicio ahí. Te llamas para adelante también un poquito seriecito, pero aquí en el medio es del Titingó. Aquí le llaman el patio, aquí le llaman el patio. Sí, porque nosotros venimos de la parte francesa y todo eso, y cuando llegamos aquí, ¿qué es esto? ¿Esto es Suiza también? No, esto aquí es un paréntesis. Estamos en Suiza, pero esto aquí es un paréntesis. Wow. Bueno, como escucharon, aquí estamos en la Langstrasse y dicen que esto es un paréntesis en Suiza. Prácticamente, o sea, antes y después de esto, Suiza es completamente diferente. Y llega el caso, dada el caso, que nosotros caímos justamente en este lugar, que es completamente diferente en este sentido porque hay mucha basura. ¿Verdad, Emelio? Mucha basura, mucha corrupción, como dijo el señor, y de todo. Aquí hay de todo. En esta calle te estoy muerto. Exacto. Primera vez en mi vida que veo a un supermercado lleno de grafitis. Bueno, hablando de Europa, porque estando en diferentes partes de Europa, nunca había visto un supermercado y más como la marca Coupe, no sé cómo se diría aquí, que es una marca aparentemente bien reconocida aquí en Suiza, porque en los diferentes cantones que hemos oído están en todas partes. Pero en ningún cantón, absolutamente en ninguno, lo había visto lleno de grafitis. Interesante. ¿Es peligroso por acá? No, aquí lo que hay, si tú quieres teteo, tienes que venir para acá. Nosotros venimos de la Suiza francesa y vemos todo esto por acá, y eso parece un gueto. O sea, aquí a veces la gente que está bebida, ¿sabe? Aquí se ponen a feria, pero eso es normal. Aparte de todo lo que ya dijimos, también vemos lo que son los negocios. Los negocios se ven bastante descuidados. Mira aquí este vidrio partido, mira las mesas, es muy diferente realmente, se nota mucho la diferencia. Parece como que estamos en otro país. De verdad que aparentemente es como que los latinos han, ¿cómo se llama?, poseído el lugar. Han poseído esta calle por lo menos, o esta parte del centro, porque en todos los lugares escucho español. O sea, en ningún otro cantón había visto algo parecido. Me emociona saber que hay muchas personas que salen de su país y de una u otra manera se buscan la vida. Pero, wow, en serio, ¿cuántos? O sea, yo creo que del 100% de los negocios que mis ojos han visto hasta ahora, un 90% o un 95% son latinos, dominicanos, específicamente colombianos. Vi algo peruano por ahí atrás. O sea que estoy muy, pero que muy sorprendido con lo que estoy viendo por aquí. ¿Qué es lo que venden aquí? Productos latinos, dominicanos, venezolanos, colombianos, hay muchos tipos de productos. Hay muchos latinos aquí en Suiza. Mucho. Bueno, no en Suiza totalmente, sino por esta área. Por esta área. ¿Y por qué será? No sé. Vienen aquí porque como tienen la fácil comunicación del español y de productos también. Sí, aquí se concentra más gente. Hay más movimiento. O sea, los fines de semana es un caos. Esto está aquí encendido. De verdad que sí hay muchísimas personas. Una calle congestionada hasta lo último. También de este lado puedes ver bastante. Parece que ese es el lugar donde todo se enciende cuando hay eventos, cuando hay fiestas. Todos los negocios están extremadamente abarrotados. No sé verdaderamente qué tanta cosa aquí sea legal porque en otras partes de Europa, al menos en la que yo he estado, beber en la calle es ilegal. Pero aquí prácticamente todo el mundo tiene una bebida en la mano. Entonces me imagino que aquí no es ilegal. Y como vieron, ya pasó la policía y todo. O sea, aparentemente la policía también está chequeando este asunto por aquí. Porque es que están bebiendo mucho. Emily dice que aquí se parece mucho a España. Por lo que hay muchos botellones. O sea, son esos grupos de... La gente se reúne en los parques. O sea, botellones, sí. Sí, bebe afuera de los lugares. O sea, se parece bastante a España. O sea, la parte donde yo estuve en España. Barcelona. Mientras seguíamos caminando, nos encontramos con unas paisanas que nos contaban un poco de cómo la pasan aquí en Suiza. Yo no vivo aquí. Yo vengo desde España. Vengo de vacaciones a Suiza hace seis años. Pero es uno de los mejores países que se vive más liberado. Y aquí el que todo se vende y nada se cuesta. ¿Todo se vende? ¿Cómo así? Exacto. Explíquese chico. Ella dice que aquí todo se vende. Yo quiero saber qué es lo que se vende. ¿Aquí? Sí. Bruta. Ventura. ¿Qué más sigue, sigue, sigue? Leque. Aquí hay una buena leche, buenos quesos. Las vacas. Las vacas. Se comen bien. Cuando dijiste liberal, ¿a qué te referías? Que es un país libre. Que tú puedes andar como quieras. La gente es simpático. Si tú no sabes llegar a una parte, ellos tratan de hacerte que tú puedas llegar. Los tombo, los tombo. ¿Qué es tombo? ¿Qué es eso? Los tombo son los policías que no dejan a uno en paz. ¿Y por qué le llaman tombo? Porque controlan demasiado. Es una palabra en alemán, sur y salmán. No, en el español de nosotros. No, en colombiano. Ah, no, señores, yo estoy perdido. Escoica colombiano. ¿Qué es lo que revisan los policías? ¿Papel y cosas así? Todo. 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 Ahí vienen los policías, hablando de los policías. ¿Qué pueden revisar así? ¿Tú estando sentada? ¿Eh? ¿Ellos te revisan si estando sentada así? Sí. Sí, ellos me dan la gana así. Señores, yo estoy comenzando a creer que nosotros estamos en un barrio calentón. Porque es que la policía está dando muchas vueltas. Como ustedes están viendo, el ambiente está muy revoloteado por aquí. No me siento, tengo que decir que me siento a veces hasta un poquito inseguro. No porque estoy entre latinos, sino porque quizás ni siquiera me esperaba vivir un ambiente como este aquí, estando en Suiza. Entonces, ya. Pero claro, tengo que ser sincero. No estoy viendo nada raro. O sea, no he visto una loquera, no he visto nada de pelea, nada de eso. Es simplemente algo sensorial, diría yo. Como te habíamos dicho antes, cuando el sol desaparece, el ambiente cambia. Y el problema no es que solo se llena de personas. Pero también las mujeres que antes entraban a los bares para conseguir sus clientes, ahora salen a buscarlo en las calles. Aquí podemos ver cómo se le acercan a los hombres y de una vez se lo llevan a este lugar llamado Sleep & Go. Parece que es un lugar donde satisfacen a sus clientes y salen de una. El ver a esta mujer negociando con diferentes hombres realmente es algo fuerte. Aún más cuando tienes cierta imagen de Suiza y al final terminas descubriendo algo que no esperabas para nada. Si te gustó este video, déjanos saber en los comentarios qué fue lo que te llamó la atención. Dale a like, comparte y no olvides de suscribirte. Nos vemos en la próxima ruta.